¡Gol! ¡Gol! ¡De Tigre! Llegó Martín, llegó el 10 Dominó, la bajó Y marcó el empate Está el juego 1-1 en 39 Por Morel Herero se la lleva de preco Herero Viene el ex Vélez Herero Remate de Suárez en Canchú Tiene remate de Suárez ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡De Tigre! El pibe Suárez la enganchó La metió en el ángulo 42 minutos Y sigue Está acostumbrado a ganar Ahí va Ayala ¡Ayala! ¡Gol! 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 ¡De Tigre! Descontando Ayala de penal Viene ejecutado Señoras y señores 26 minutos de este segundo tiempo Gana el partido independiente 3-1 Acaba de descontar Ayala de penal Para Tigre Soy a los ocho El centro de Roscurrida Pelota al área ¡Gol! 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 De Tigre Por arriba Llegó el equipo de victoria Llegó Castario para marcar el empate a los 25 estaba atrás Huracán y Tigres y mucho lo empató y Tigres, habilitado va Churdo Jiménez, se acomoda y saca el centro para Altobelli, llegó Martínez ¡Gol! 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 ¡Del matador Román Martínez cortó y definió a los 40 Aparece en la escena Suárez sale a marcarlo, Morales centro con Castanio ¡Blaje Leyes! ¡Gol! 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 ¡Del matador apareció Leyes! Cuando la jugada concluía pierde Colón, gana Tigres 2 a 1 con 10 jugadores recibiendo Matías Jiménez ¡Gol! 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 ¡Gol Tigres! Parece que me escucharon llegó Matías Jiménez que le tiró a Ramírez que le tiró a Ramírez desde la casa más o menos gana Tigre 1 a 0 34-30 1 a 0 gana Tigre Olimpo Nico Torres y la contra con Guillermo Suárez y la contra con Guillermo Suárez son 2 contra 2 porque Prato está por la derecha acelera Suárez pasó Suárez para el segundo Suárez ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigre! ¡Como contra Racing partido liquidado apareció Guillermo Suárez ¡Qué corrida! Le voló el arco el 45 del segundo tiempo como para no quitarlo pibe gana Tigre le va a ganar Olimpo 2 a 0 el rechazo de cabeza de Castaño allí comienza a correr en su propio campo sobre el área ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigre! Aparece Santiago Aparece Moreno 5 minutos de este primer tiempo apareció solito y solo termina marcando de cabeza está ganando Tigre está ganando conjunto de victoria ¡Gol! Le queda la pelota a Torres mete el centro Torres ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigre! Aparece Jiménez para atrás al minuto de este segundo tiempo centro de Torres la toca Jiménez pegó en el palo y entró Tigre al comienzo el segundo tiempo le gana Banfield por 2 a 1 será para Tigre la vigre manejando Suárez esperaba por el medio Román ¡Ah! le queda si le queda le queda mirá a Ayala que le queda mirá a Ayala que le queda tirando va para Ayala le queda Ayala Ayala Martínez y a cobrar ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigre! Kelly Kía de contra media vuelta de Martínez y a cobrar 35 minutos de este segundo tiempo el matador de victoria le gana por 3 a 1 Banfield contra Letalia adentro ha pasado de todo en estos últimos 5 minutos el penal fallado por Ayala la conversión en el rebote también llega Martínez ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre! en 29 minutos llegó Martínez Tigre 1 Gimnasia de Jujuy 0 se viene por afuera Jiménez quiere el segundo Tigre por ahora lo está evitando Gimnasia con el EO este Jiménez al arco Jiménez ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigre! Bueno, es ser humano Nereo Fernández Su tarea es superlativa Es digna de destacar Pero no puede con todo Si sus equipos empecinan Dejar libre a los jugadores de Tigres Para que patine ¡Va Ruculleda! ¡Ruculleda! ¡Golazo! ¡Gol! Vean ustedes Ruculleda El arquero está obstaculizado visualmente Y no tiene posibilidades de reaccionar Frente a un remate magnífico Con muchísima... La mete Castaño ¡Oh! ¡Palo! ¡Gol! 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 ¡El de Tigre! Varios rebotes en la empuja Quimera y seguidas y señores 29 minutos Se reclamaba posición adelantada 29 minutos Gana San Lorenzo Pero ahora gana 2 a 1 En victoria ¡Gol! 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 Esperando Pelotazo Busca campo rival Se defiende mal estudiante Pica la pelota Viene Galmarini ¡Viene Galmarini! ¡El primero! ¡El pato! ¡Gol! 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 La pelota para Martínez, la tiene Román Va enganchando Román La metió otra vez para el Pato Galmarini Sale Bossio, lo tiene el Pato, lo tiene el Pato Sí, sí, Guerrero, sí, sí, Guerrero, gol Goal 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 El de Tigre A los 40 minutos de Cuentaneros A los 2, Tigre 1 Vamos a observar La ubicación de todos los jugadores en la maniobra Pica en diagonal Galmarini Él rompe el esquema que tenía establecido Tigre Y después la empuja Herero sin marca Cuando Bossio quedaba a mitad de camino Y no puede llegar Velázquez a cortar Va por afuera con Salomón, la tiene Salomón La tira Se arriba para Prato No puede Prato, rebote para Rosculleda Lo tiene Prato Goal 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 Gol De Tigre Lo empató Prato Se encuentra solo Con el arco libre Solo la resistencia de Lebrán Le mandó al fondo Lo empata Tigre Y da historia Grita el San Juan Ahora están igualados en el final del primer tiempo Prato, marca la igualdad Vendrá el centro al área Prato quiere ser la figura de la noche El centro para buscar a Prato La bajaba Galmarini, Castaño a gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigre, Castaño! Solo por el arco libre Aprovechó el regalito Llegó el golpe de Rocao Para Herero, no se dio cuenta Papa, va a meter el centro Herero Llega Fontanelo Le va a pegar con zurda Blen Que no se atrevió, otro centro más Era el ese ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigre! Llegó Leyes, nadie lo tenía Ahora Central y Tigre Están uno a uno Leyes Le deja la pelota a Fontanelo De fondo Tigre uno Acá va Herero Riboneto que va arriba El cabezazo de Prato Llegó Román Gol ¡Gol! 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 ¡La Tigre! Otra vez No lo dejaron respirar a Central Llegó Román Sí, Román Martínez Ahora Central y Tigre Están 2-2 y vendrán más, seguro estamos llegando a los 20 minutos de este segundo continúa Prato, Prato la saca Scotti, el rebote para Galmarini Galmarini al arco, gol gol de Tigre Galmarini lo fusiló a Torrico que puso una débil resistencia, está arriba Tigre, 1 a 0 le gana a Argentinos a los 12, lo hizo Galmarini gana el Seneise por Rodrigo Palacio, 1 a 0 balón parado, Torres en el segundo palo, está Fontanero también viene Caranta, la perdió el arquero de Bocco, un blooper, gol gol Martínez gol 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 tigre Román Martínez que hizo Caranta en quien rebotó se la regalaron a Román marcó el empate 28 minutos el matador lo iguala la bombonera Martínez Martínez para Castaño Castaño levantó por el medio para Prato Prato giró, se dio vuelta viene el loco Prato buen toque, remate gol Martínez gol gol de Tigre Martínez otra vez Román 10 minutos el matador dice que está vivo la bombonera 4 para Boca 2 la tigre ro